en Soplaviento Bolívar, Doris Castillo y Ana Milena Gutiérrez nos reportan la problemática que están viviendo por las fuertes lluvias que hasta ahora comienzan, según los pronósticos que ha hecho el mismo IDEAM. Piden a las autoridades de diligencia y rapidez para ayudar a los afectados. Desde el municipio de Soplaviento Bolívar, hoy les quiero mostrar las calles de casi todo el municipio. Esta es la Plaza de la Victoria. La mayoría de las calles del municipio se encuentran en esta condición. La solución que encontró la administración fue poner todas estas pilas de arena durante más de una semana. Y ahora que se vino la temporada de lluvia, el agua no tiene por dónde salir. Soy residente del barrio Rialengo de Soplaviento. Nuestra comunidad no tiene los recursos necesarios para su desarrollo, ya que la emergencia sanitaria impactó en nuestra calidad de vida, dejándonos sin trabajo y a otros con pérdidas familiares. Por favor, ayúdenos, que en este humilde barrio de Rialengo no edificamos solo casas, sino que también edificamos nuestros hogares. Desde Soplaviento, Bolívar, les habla Doris Castillo y el periodista soy yo. Veamos ahora el reporte que nos hace llegar Alfonso Mambi desde la vereda Agualas en San Martín. Meta denuncia la gravísima situación de la vía que los comunica con el resto del departamento. Mi nombre es Alfonso Mambi, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Agualas bajo Madea, del municipio de San Martín de los Llanos, departamento del Meta. En especial la vereda Agualas depende de la agricultura y la lechería. En estas condiciones de la vía no hay maquinaria que entre, no hay quien venga a comprar. Nuestra economía está decayendo. En tiempos de campaña, el señor alcalde Carlos Enrique Melo Valencia prometieron tener como prioridad la vía que de San Martín conduce a San Carlos de Guaroa pasando por nuestra vereda, la vereda Agualas, la vereda Elmeré y El Carmen. ¿Es necesario la intervención de la vía y el cumplimiento del señor gobernador con la pavimentación? Ya. Señor alcalde de San Martín, señores diputados, señor gobernador, no esperemos a campaña. La vía necesita horas. Desde la vereda Agualas, para Caracol Noticias, el periodista soy yo. Las imágenes y el ciudadano lo dicen todo. Ya ven, en Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.